Bueno, la jornada me parece muy positiva que la uni se venga hasta aquí, ahorrarnos el hecho de viajar. Estoy bastante informado debido a que mi mamá se recibió de profesora de lengua y literatura en esta localidad, derivada de la uni. Y bueno, me parece muy positivo el hecho de que te traigan la universidad y que puedas estar inmersa en el tema, ¿no? Ya que el año que viene vamos a tener que decidir qué hacer en nuestro futuro. Yo tenía serias dudas sobre seguir la universidad y bastante inseguridad. Dudas más que todo. Esto me ha despejado bastante por ahora. ¿Tenés más o menos pensado alguna carrera que te pueda estar interesando o recién estás empezando a pensar? No, ya hace una semana también estaba buscando información y me decanté por la Facultad de Ciencias Exactas, licenciatura en Ciencias Biológicas. Siempre me llamó la atención la biología, era una de mis materias favoritas. Así que creo que voy a seguir por ese lado. Primero que todo, más curiosidad que otra cosa porque, o sea, tengo algo pensado que estudiar, pero no sé si va a ser el día de mañana lo que, si me va a gustar o bien profundizó de qué se trata. Así que más que todo para sacarme un par de dudas y todas esas cosas y aclararme algo de mí mismo, obviamente. ¿Qué te pareció esta primera parte de este encuentro? Nada, muy lindo. Muy lindo siempre. Muy dispuestos. Me explican muy bien a gente. Así que nada, muy lindo dentro de todo, muy lindo. Sabía algo de la universidad porque conozco a amigos y a gente que estudia ahí. Bueno, mis expectativas eran en realidad reafirmar lo que, o sea, la carrera que a mí me gustaba, que era abogacía y bueno, más o menos vine a eso, a escuchar a la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, conocer un poco más sobre la carrera que a mí me gusta. Bueno, contanos un poquito qué te pareció esta primera etapa del encuentro, la información, ¿qué te pareció? Muy buena, la verdad que, o sea, por lo que nos mostraron la universidad, te da muchísimas posibilidades de poder cursar y estudiar y además mucho apoyo por lo que entendí. Y bueno, además extra universidad también, un montón de cosas, deportes, arte, cultural, me pareció muy buena la propuesta que nos brindaron a nosotros los futuros nuevos ingresantes.